Bueno gente, tenemos Data Download nuevo en la versión japonesa y este vídeo lo estoy haciendo por dos razones La primera es avisarles de que la versión japonesa tiene una nueva LR Free2Play La cual te la regalan literalmente con el primer login una vez que está en Data Download Y es este Bardock AGL Free2Play Ahora, todavía no tiene su Dokkan Awakened a esta LR Pero sabemos que va a convertirse en una LR por los stats Básicamente todos los personajes Free2Play que se convierten en LR Tienen una diferencia de stats de aproximadamente 5000 puntos entre Star Rainbow y Star En Base A veces es un poquito más, a veces es 5100, 5900, 5800 Pero en general son personajes que cuando decís los stats de diferencia de HP, ATK y Defensa son de 5000 de base a 100% Significa que el personaje se va a terminar convirtiendo en una LR Ahora, te regalan 5 copias con el primer login Puedes canjear más copias por gemas verdes, te sale 100 gemas verdes cada uno Por supuesto tenemos obviamente el Super ESA de Goku Black que ya lo hablamos en el vídeo de ayer en el canal No hay diferencias con respecto a lo que habíamos visto el día de ayer Y esto es importante que la gente lo sepa Porque básicamente en la global Goku Black tiene dos buffos El primer buffo es el buffo de Ki más 3 que ya lo sabíamos Y que en la versión japonesa pareciera que se lo dieron Porque le da Ki más 3 a los extreme y también 30% de defensa Así que en ese sentido estaríamos igualados Pero el segundo buffo más importante que tiene Black en la global Es un buff de ataque, tiene 2000 puntos más de ataque de los que tiene en la versión japonesa Y esto parece que en la versión japonesa no se lo modificaron Parece que no se lo van a modificar Así que probablemente este personaje pase a la historia Como una unidad que en la global sigue siendo mejor Objetivamente tiene más stats Tiene 18.000 de ataque en la global 16.000 en la japonesa Así que nada, me parecía importante decírselos Obviamente los números de ayer yo los calculé enfocados en la versión japonesa Por lo tanto los números que van a ver en la versión global Van a ser un poquitito más altos Porque de vuelta es un personaje que es un nuker Y obviamente depende de las obras obtenidas Es un personaje que hace más daño y demás Entonces nada, quiero que lo sepan Pero bueno, vamos a hablar de Bardock Primero que nada, este personaje es líder de Time Travelers En este caso HP ataque y defensa 30% Su pasiva se da ataque y defensa 80% a comienzo de turno Se da 20% extra ataque y defensa a todos los aliados superclass Así que es un support Cuando tenés un enemigo Wicked Bloodline Se suma 80% extra ataque Tiene 30% de chance de crítico Como todos los aliados en la rotación son superclass Lanza un ataque adicional garantizado Que tiene 30% de chance, medium chance De volverse un superataque Y por último, cuando lanzás un superataque Aumenta 40% de ataque y defensa En este sentido, el personaje no nos dice mucho Obviamente es un personaje hiper mega débil en este momento Porque se va a convertir en LR Lo van a chetar más a medida que lo vayan haciendo Dokkan Awaken No sabemos en qué celebración vamos a verlo convertirse en TUR Y posteriormente en LR Pero probablemente estipulo que si este personaje lo están regalando ahora Quizás para después de las millones de descargas en octubre Ya se convierta en LR Es lo que estipulo Tal vez antes, tal vez para agosto lo tenemos en LR El superataque aumenta Ataque y defensa 30% por un turno Esto creo que si no recuerdo mal Era daño supremo al enemigo Y en cuanto a lo que son Linkset, Saiyan Warrior Race Saiyan Blood Team Bardock Prepare for Battle Y Saiyan Pride Vamos a repasar las categorías que las tengo acá Y las categorías también, obviamente esto es importante Porque nos dice Qué personaje puede ser en LR O sea, nosotros podríamos determinar si este personaje es un jointed force o no Basado en sus categorías ¿Cuál es el ejemplo? El Kid Goku Tech que tuvimos hace poquito Que se convirtió en LR en la global con Krin y con Bulma Era un personaje que no era un pure Saiyan Que sabías de que iba a ser un jointed force Por las categorías que no tenía Entonces si a Bardock le falta una categoría propia de él Sabemos que termina siendo un jointed force Por lo que parece Este personaje va a ser un Bardock Es Time Travelers Obviamente líder de la categoría Goku Family Resurrective Warriors Low Class Warrior Team Bardock Revenge Legendary Existence Powerful Combat Bones of Paradise Pure Saiyan Perdón Los nombres estando acá en japonés me confunden un poco En definitiva Este personaje es un Bardock hecho y derecho Time Travelers es una categoría bastante amplia Y los únicos Bardock que entran en la categoría Son los Bardock que se convierten en Super Saiyan El ESA que tuvimos en la global El Bardock Tech El Super Saiyan 3 Zeno El Super Saiyan 4 de Dragon Ball Heroes Entonces efectivamente Este Bardock no solamente se va a convertir en una LR En la que va a seguir siendo solo Bardock Sino que además de eso Este personaje muy probablemente sea un Bardock Super Saiyan LR Porque de vuelta Time Travelers nos está diciendo lo que va a pasar Si no fuese Time Travelers Sería simplemente Bardock Sería por ejemplo el Bardock Tech Dokkan Fest Podría ser el Team Bardock LR Bueno no el Team Bardock LR Pero ustedes me entienden Un Bardock de ese momento Pero este Bardock no es de la primera OVA Es de la segunda OVA de la que pelea contra Chill Por lo tanto se va a convertir en Super Saiyan No se si va a ser transformable O simplemente va a ser un Bardock arranca en base Y se convierte en Super Saiyan LR Me parece bastante hype para una LR Free to Play Además de que te lo regalan Así que nada Tenemos esa confirmación La segunda cosa Y la razón principal por la que estoy haciendo este video Realmente Es para seguir comentando esto Que ya lo comenté en un video de teorías en el canal Que hice un par de semanas atrás Que es básicamente Que las millones de descargas Muy posiblemente sean temática de Dragon Ball GT Para los que no saben Las millones de descargas ocurren en septiembre Las millones de descargas Son la segunda celebración más importante del año Es una especie de aniversario 1.5 Está a ese nivel Nos trae 4 LRs 2 Dokkan Fes 2 Carnivals Y lo que habíamos comentado en el video anterior Por el cual hice una teoría súper elaborada De por qué las millones podrían ser Dragon Ball GT Y los Esas y demás Era el hecho de que básicamente Se había descubierto De que habían actualizado la pantalla De las esferas del dragón Específicamente los textos De las esferas de dragón oscuras Cuando aparece el Black Smough Genron Y eso solo lo actualizan Cuando vamos a usar las esferas del dragón oscuras Y la última vez que pasó Si no recuerdo mal Fue en el cuarto aniversario Lo que significa que es una celebración importante Y se estipula Que solamente nos traen estas esferas Cuando son celebraciones grandes No te lo van a poner una celebración filler Te lo van a poner una celebración importante Lo que hicieron en este último download Es cambiaron el character ID Para un personaje preexistente Que es este Goku Super Saiyan 3 CTR DGT Transforma en la Gran Mono El cual todavía no tiene esa Este personaje del segundo aniversario Es probablemente una de las unidades Más viejas en todos los juegos Sin recibir esa ¿Y qué cambia con el ID? Bueno, básicamente cambiaron Del 332 al 741 ¿Cuál es la diferencia? El ID 741 Es un ID en el que Goku Super Saiyan 3 DGT En su animación En su sprite Básicamente Tiene la cola de mono Y en el anterior Bueno, acá justamente me muestra Solo el 741 Pero en el 332 Que era el que tenía anteriormente No lo tiene O sea, actualizaron el sprite Del personaje Para que tenga cola Ustedes si vieron Dragon Ball GT Sabrán lo que significa Que Goku Super Saiyan 3 Tenga cola Saben en qué momento Le agregan la cola de mono En qué temporada específica En qué arco específico En qué saga Le agregan cola Ahora, esto se suma A lo que ya teníamos De las esferas de Dragon Oscuras Y me hace pensar Ok, se viene una situación De GT importante En algún momento La gente me comentó Yo puse un tweet sobre esto Y la gente me comentó Ojalá que sea Tanabata Chicos Se los digo de mil amores El año pasado Fue Tanabata de Dragon Ball GT No va a pasar de vuelta O sea, si hiciesen Incluso si lo hiciesen Supongamos de que sí De que es temática de GT No van a ser un Goku Super Saiyan 3 De GT nuevo Porque es literalmente El mismo personaje Que se transforma En Super Saiyan 4 O sea Es como No, bueno Ahora es transformable Lo entiendo No van a agarrar Dos años seguidos La misma temática La misma fecha del año Para hacer La misma saga La saga de Baby De vuelta O sea Entendería perfectamente Si me dijeses Bueno, Tanabata es un Vegeta Super Saiyan 4 Ok Te lo compro Entendible Raro Dos años seguidos GT en la misma fecha De la misma celebración Pero te lo compro Para mí Esto me dice Millones de descargas De Dragon Ball GT Saga de Baby Por lo menos parte 1 Parte 2 Probablemente podría ser Omega Genron Como había dicho En mi video de teorías Podríamos tener un Vegeta Super Saiyan 4 Contra un Shin Genron Transformable Omega O lo que sea Tranquilamente A GT Voces Les sirve toda la ayuda Que pueden tener Un Super VLR Dokkan Fest Creo que estaría hype Un Goku Super Saiyan 3 De GT Transformable a Super Saiyan 4 Carnival Estaría bastante hype O tal vez Dokkan Fest Quien sabe Pero de vuelta El año pasado Ya lo hicieron Dokkan Fest El Super Saiyan 4 Transformable a Full Power Si bien no es exactamente El mismo momento De la pelea Digamos de que es En general La misma pelea Y es lo mismo Entonces por eso Dudo muchísimo Que sea Tanabata Pero de vuelta Ustedes me dejarán En los comentarios Sus opiniones Si creen que puede ser Tanabata de vuelta Quizás lo hagan Para mí de vuelta Si hacen Tanabata Va a ser Vegeta O directamente Es un Baby Dokkan Fest Y esto es parte 2 Raro Pero bueno No sé No lo descarto Nada Eso sería básicamente todo Tenemos un nuevo Bardock En la japonesa En la global Supongo que llegará Probablemente en agosto Veremos cuando nos igualan Las versiones Nos dan a los 2 A las 2 versiones En este caso El Bardock LR Transformando a Super Saiyan O directamente a Super Saiyan Y de vuelta Tengan presente Estamos enfocados En Full Aniversario Pero muy posiblemente Tengamos millones de descargas De Dragon Ball GT Eso va a ser todo Y nos vemos en la próxima Con más Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Jane! ¡Jane!